Ay señores, rechazan la variación de medida de cohesión a la esposa de César el abusador. ¿Y por qué? No sé por qué. Ya debería estar en su casa. Sí, sí, señores. Hay dos, creo que esta es la tercera o cuarta vez que ya va. Y se la rechazan, señores. La jueza Francesca Potentini del segundo tribunal de la intrusión del Distrito Nacional rechazó este lunes el cese de la medida de cohesión de arresto domiciliario contra Marisol Franco, esposa del presunto, oigan bien, presunto narcotraficante de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador. Su abogado Joaquín Benito solicitó que fuera variada de medida de cohesión a garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, pero fue denegada. Déjame aportar ahí. Esa chica lo que está acusada es de lavado de activos. Ella es ser esposa. De ser esposa es ser abogado. Señores, usted va a Colombia, la de Pablo Escobar no está presa. ¿Qué? O sea, oye, las mujeres de esos capos no están presas, porque tú no tienes la culpa de ser esposa. Tienen que pasar un suto, sí. No, tienen que pasar un suto, sí. No, 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 tienen que pasar un suto. Te voy a explicar por qué tienen que estar involucradas. Oye, ¿por qué deben estar involucradas? Oye, ¿por qué? Dime por qué la de Pablo Escobar está en Alemania. Porque ellas saben eso, es que ellas se prestan para meterse, involucrarse con personas que se dedican a ese tipo de acto ilícito. Entonces, como ellas saben que la ley no la castiga a ellas, sino al marido, ellas se meten aún sabiendo, y aunque no lo sepan, en el camino se enteran, o no en el camino, cuando llegan, se enteran de que el tipo se dedica a algo ilícito. Y ellas son cómplices, porque en vez de denunciarlo y decir no, denunciarlo, no lo hacen por miedo. Espérate, espérate, ¿cómo se va a denunciar al papá de tus hijos? No, antes, todavía antes de eso, estoy hablando antes de eso, porque antes de que tengan hijos, ya ya saben a qué se dedican. Lo que pasa es que la mujer es egoísta. ¿Por qué no te han denunciado? Esa vanidad de la mujer, como ella sabe que se va a hacer de cuarto y que se va a joder el marido. A ella no le importa, como a ella la ley no la va a tocar. Y eso hace que esas mujeres rechacen hombres que de verdad las aman y las quieren por arrancado. Por arrancado. Eso es, es de donde se trata. Me ama de arrancado, me ama. Tú iba bien, oye, tú iba bien. Me ama. Te estaba creyendo el papel. Me ha arrancado, pero me ama. El papel no está creyendo. Coño, loco, tú si eres hipó. No, espérate, espérate, dame seguir, dame seguir, dame seguir. Esa mujer, tú ves que esos hombres que hacen un esfuerzo para llevar a ella a cenar, para un regalito, le llevan flores, no, eso no. Ellos quieren los capos. Que le den una jipeta, pero con la flor arriba. Tú crees que tú con un de ocho a cinco. No la flor en la mano, no, con la flor arriba. Tú crees que tú con un de ocho a cinco, llevándote un vino maduro en un voltico con un... Con una guarina, con una guarina. Por interesar, está bueno que le pases por interesar. Porque los hombres que la aman de verdad y que se enamoran de verdad, lo rechazan, pero se meten en un capo por los cuartos. Y ni le gusta el tipo. Ni le gusta. Pero ellas aprenden a quererlo. Con el tiempo, con el tiempo, aprenden a quererlo. Entonces ellas tienen que coger sus consecuencias también. Para que aprendan a elegir. Que esa no fue la educación que le dieron a sus cabros. No sé cuándo vamos a ir para la televisión a buscar algunas cuantas. Atención, mujer. Son de televisión. Vamos a buscar algunas por ahí. A ti que está escuchando a este chihuahua hablando. Sigue ahí, sigue ahí. No sabe que él está hablando de la boca para afuera. Él habla así, despechado. Es porque él sabe que él no puede mantener a una megadiva. Sí. ¿Usted cree que un hombre que tenga que acostarse todos los días a las 3 de la mañana? Arañando. Buscando el peso. Cogiendo pique con tigre borracho. Cuando usted le haga así, que usted le tira un mensaje a las 10 de la mañana. Necesito 25 mil pasos. Ir al salón. Usted sabe que lo primero que le va a hacer es a bloquearla. Sí. Usted no puede pasar esa peripecia. ¿Y qué decirle de esos muchachos que trabajan un de 8 a 5? Que llevan un guineo maduro en el cultivo de la comida. Con lo que pidió. Hecho de la noche anterior. Cobrando 7 mil 500. Tú lo que tú estás proyectando. Y motivando a que más mujeres se metan con capos. Ella sabiendo que ese dinero es ilegal. Y que la justicia no le va a quedar atrás. Que pase su trabajo también. La mujer. Porque ella es co-culpable y no es víctima. Esa tiene que estar como cómplice. No, no, no. Y asociación de malhechores ella también. Eso se llama lealtad. Lealtad. Eso se llama lealtad, ¿no? No, no, es la realidad. Yo te voy a dar un día con esto, mira. Compañero, compañero. Ella como esposa le corresponde una casa, un vehículo. Todo el dinero para mantener a esos muchachos con el nivel de vida que corresponde. ¿Con qué dinero le dieron todo eso a ella? Con dinero ilícito. No, trabajando. Ilícito, claro. ¿Quién dice que es ilícito? No, no. Porque tú no digas que es ilícito, lo ves. Porque tú no digas, tú no digas. Porque si tú ves que al marido lo agarran y lo están acusando de todo ese tipo de dinero mal habido. Pero supuestamente, supuestamente, pero lo estás diciendo tú, que es ilícito. Está bien. Pues supuestamente, pues entonces, mientras tanto, supuestamente ella es cómplice. Las mujeres que la vanidad y esa anguria de dinero, de poder, sabiendo que el hombre está en eso y ella se hace la boca. Dice que porque no le va a tocar cárcel ni nada. No le basura. Esa también tiene que coger su lucha para que aprenda a los hombres que la quieren de corazón, aunque tengan recado, hacerle caso al pobre. El corazón ni con arroz blanco se está comiendo ya. Mira, yo no acepto que los autos se incauten y se les despojen. Ahora, procesarla. ¿Por qué? Porque lo que hizo en marido no. Hace como seis meses ya. O sea. La tojita. Lo que le sale eso, a ella ya lo que le sale es prisión domiciliaria. Tú sabes qué pasa. Mira, Abraham en serio. Pero tú no puedes dejarla en la miopía, que no puede entonces mover al niño. Escúcheme. Incluso, ella sabía, ella ni la mandó, ella sabía que eso le iba a tocar. Entonces, como ella sabía que en cualquier momento iba a caer en eso, eso tiene que servir de ejemplo para que las otras mujeres vean antes de meterse con alguien, con quién se están metiendo, porque se van poniendo en peligro su vida, la de sus hijos, y no solamente en peligro, al escrutinio público del señalamiento. Mírala ahí. Mira, mira los hijos. Esos son los hijos del capo. Mira, mira, lo hay en deván. Ah, mira la mujer del capo ahí. Eso. Porque todo lo de ella es pensar en el presente, en beneficiarse económicamente de ese hombre. Me imagino que en este país no existe ninguna otra. No, todas. En esa condición, ¿verdad? Me refiero a todas. Porque es solo de ella. A todas. ¿Y tú sabes qué pasa con esto? Y esto es serio. Que las otras mujeres que vienen creciendo y subiendo, ven como prototipo a imitar a esas otras que están con capo. ¿Y qué quieren ellas? Ella está con capo también, porque están viendo el bienestar donde están viviendo. Entonces, ellas, de la única manera que la mujer que viene atrás empieza a pensar de otra manera, es cuando ve la consecuencia de estar involucrada con un capo. La actividad del capo. La mujer también tiene que tener consecuencias de cada vez que agarran a un capo. Tiene que tener consecuencias de alguna u otra manera. Porque mientras siga siendo independiente, se van a seguir todita metiendo con capo. ¿Y qué pasa con esto? Y con esto concluyo. Que eso motiva más a que el capo siga desarrollando más su proyecto de capería. Entiéndase, todo el mundo va a querer ser capo para poder tener las mujeres que tienen esos capos. Hasta que la mujer dice, no, yo no me toco con capo, no voy a hacer caso. Entonces ya los otros dicen, ah, pues no tiene sentido que yo quiera ser capo porque ninguna quiere estar con capo porque mira la consecuencia de estar con capo. Prefiero quedarme aquí. Y eso va cambiando la mentalidad del muchacho y del tipo que viene atrás queriéndose capo. Queriéndose capo. O sea, una verdadera que te voy a rechazar ese carro, no, porque yo dudo de tus actividades. ¿Tú quieres que las chicas digan eso? Una chica que baila en el Petit Chato allí en Dollhouse va a rechazar que yo no sé dónde es eso. Hermano, ella no tiene culpa de eso. Yo estoy hablando de la que se involucra, no la que le aceptó un regalo. Ella le parió, le parió a dos muchachos. No, pero no, mira, yo le estoy hablando del caso de ella en sí, de todos los casos que estoy hablando, de todos los casos. La mujer que se casa o que tiene una relación con un capo debe estar también de una manera u otra vinculada a cualquier investigación que se procese y que se proceda en contra de ese capo. Y también tener parte de la culpa, caerle, salpicarla para que aprendan a que tengan más cuidado cuando se juntan con alguien y a rechazar ese tipo de conducta que no es una conducta sana. O sea, cuando digo sano, socialmente aceptada, más que todo, porque sano no es el término, socialmente aceptada. Entonces, eso va a hacer que los demás piensen antes de querer ser capos para conseguirse buenas mujeres. Y eso va a hacer que las mujeres también piensen más antes de meterse con un capo. Bueno. Es lo que creo yo. Eso amerita otro análisis, otro estudio, porque... Pues hazlo, hazlo tú. No, no, tú me dices que ella es parte. Mira este. Que ella es parte, porque recuerda. Tú soñaste con ese capo. Aquí tuvimos una chica que fue prácticamente que fue cerebro financiero en muchas actividades de Figueroa Agosto. Ahora, ella sí, porque ella ya hacía labores financieras de lavado, de camuflajear, de mover dinero, de crear entramados financieros. Ahí sí. Pero esta chica lo que hizo es que le parió a un tipo. Le parió a un tipo. Ya, le parió y no tiene nada. No tiene nada. Ella nada más recibe la manutención del muchachito. Y le pagué al colegio. Pero hay un estilo de vida. Y me da 20 mil pesos. Hay un estándar de vida ya que tienen esos niños. ¿De dónde? ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde? Del narcotráfico. Y ella se está beneficiando del narcotráfico. Entonces, ella tiene que estar salpicada también. ¿Qué vamos a hacer con la de Escobar? Está bien. No, yo ya estamos tarde para eso. Es a partir de ahora, porque no porque sea antes, significa que esté bien. Ahora hay que hacer esos cambios. Y no me estoy refiriendo a la señora de César el abusador. No me estoy refiriendo a ella, ¿eh? Porque si este país nada más tiene nada más que ella. Me refiero a todas las parejas de los capos. A todas. Si solamente la tenemos a ella encartada. A las actuales y a las que están por venir también. A las que... Pero está bien. Hay muchas por ahí. Entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!